Ya que Veracamonte dice que si fue al doctor a checarse a ver si tiene la oportunidad de tener un hijo varón por inseminación, escúchala aquí. Fui al doctor porque Martín y yo estábamos platicando de la opción de tener otro bebé o no, nos fuimos al doctor primero a checar que todo esté bien y segundo pues es ahora sí que la última oportunidad. Aras de la Torre dice que él y su esposa son tan fértiles que se tiene que hacer la vasectomía pero que no ha tenido tiempo. Ouch, escúchalo aquí. No he tenido tiempo, no todavía no he tenido tiempo, no me dejan, no puedo ni hacerme la vasectomía, Dios mío. ¿Cuánto tiempo lleva eso, tú sabes? No, yo dije que no, tres meses andabas filoso, todavía andabas pegajoso. Tres meses ya te operan y tres meses todavía pega, eso es el rollo, pero ahorita no he podido, no he tenido tiempo de cortarme los gumaros, pero ya pronto, ya pronto lo voy a hacer, tengo que hacerlo, que sus iluyos son muy compatibles y tengo que hacerlo, así es que vamos a hacerlo, pero estoy feliz, estoy muy contento con los hijos que tengo, con la familia que tengo y la carrera que tengo. Este es el tuit de López Dóriga sobre el nuevo aeropuerto y la respuesta de sus cariñosos, entre comillas, seguidores. Daniel Elvitar es el número uno en las canciones ahorita con su dueto con Nacho y Espinosa Paz. ¿Qué se hizo Belinda en la cara? La verdad se ve divina, pero ya está cambiadísima, no la reconozco. Horacio Pancheri va a desfilar en Dolce & Gabbana.